Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y estamos en Linkin World 2 y vamos a hacer un viaje de ida y vuelta acá se cargaré un tren en dirección norte hasta Harlow East Wiltson y el viaje de regreso a Gin's Park y despertamos a sí, obviamente ojalá que no porque es lo que vamos a hacer hoy me pongo bien los cascos que se me caen a veces vale yo os voy a decir una cosa es un video de un tren que si yo tuviera un mejor ordenador flipar y ahí es como es pero como el mío es una caca a ver, es normalito no te quedas para estudiar ese juego va como el culo pero en realidad va súper bien eso es que me va un poquito flacado y mira la estación de Gin's Park es un servicio en dirección norte el tren circulará hasta Harlow East y finalizará su recorrido en Gin's Park y 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 hasta la próxima